¿Lista para maquillarte? Sí ¿Nerviosa? ¿Ansiosa? Todo Nerviosa y repando a hacer algo a uno por uno Nuestra tarea es maquillar y peinar Y grabar del otro lado Nerviosa y re contento Contento por mi mamá, por Nico Que se quieren mucho Espero que sean muy felices Van a ser muy felices Los quiero Nico, Nico Gracias por ver el video Antonio Nicolau, que acepta por cónyuge, Alicia Matano Sí, ya lleva Muy bien Toda la responsabilidad de este lado Alicia Matano, acepta por cónyuge, Antonio Nicolau, que dije Sí, no Ahí Muchas felicidades Comida Mira, Peggy ¡Ha muerto, Nico! Sí, ya no, ya no Yo con el amor me alcanza Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hay una canción que Alicia me dijeron que es tu favorita O por lo menos de tus favoritas Vamos a ver ¡Vamos a ver! La viví a mi manera Crecí sin derrochar Logré abrazar el mundo todo Más, mil sueños más Viví a mi modo Mirar no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Todo lo que busco es la voz Todo lo que quiero vivir Yo adoro a mi hermana Le deseo toda la felicidad del mundo Y cuando me calme Ella siempre me pide que recite Y quizás No sé, si me animo Le voy a recitar Me encanta Cache corriente Mi linda Cache corriente Dos de todos Y de nadie Dos hijas del Lunapark Con la bañera Madero Te canto porque te quiero Banderín de mi ciudad Si tu punto terminal Es el mío Chacarita Donde un coro de floristas Nos cantan en funeral Donde un coro de floristas Por amor Y ser más vida que tu vida Contanos, ¿cómo la pasaste? Supe bien ¿Sí? ¿Fue lo que esperabas? ¿Fue mejor? Sí, no Siempre supe Y gracias a todos los que vinieron A pesar de que no coincidimos Que a ella le gusta la moda A mí me gustan las tuercas Los tornillitos Pero siempre discutimos Por esa diferencia Pero nosotros nos amamos Y hasta el fin de nuestros días Y te lo quiero mucho ¿Cómo la pasaste, Nico? De 10 ¿Sí? 10 más 1, 11 Hermoso Sí, la verdad que sí Hermoso La verdad me encantó Un beso para toda la familia Que los amo Son todos maravillosos Y agradecidos por haber participado En nuestro encuentro Y este nuevo tramo que vamos a surgir Que vamos a pasar por algo nuevo Que realmente ya está vivido Pero bueno, algo A significar nuevamente 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 Como es Nuestra unión Ah, más lindos Adiós La verdad me encantó